A donde vas Cartoon Cat? Tengo unos asuntos que aclarar con un viejo conocido Está bien pero no te olvides que si vienes después de la docenar ya no te dejará entrar Lo tomaré en cuenta Hola viejo amigo Por lo que veo llegaste antes que yo Se ve que en verdad quieres derrotarme por segunda vez Claro que si, quiero ver tu cara destrozada una, y otra, y otra vez Para siempre, espero que estés listo y hayas entrenado estos años gatito Yo siempre estoy listo, más bien deberías estar listo para ser vencido Ni siquiera tu mod podrá salvarte de tu destino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cena está lista ¿Necesitas ayuda? En realidad estaba fingiendo para que se acercara y así pueda matarlo Pero de todas formas te agradezco Eres fuerte, pero que pasaría si me rebajo a tu nivel Ay, justo cuando ya lo tenía en mis manos Son simplemente unos inútiles y creían que podrían vencerme así nada más Y para que no se escapen traje a mis amigos que esperaban este momento desde hace mucho ¿Qué crees que haces? Yo soy el ser más poderoso y malvado de la existencia ¡Celemonios! Te crees invencible, pero no podrás contra mi machete ¡Suscríbete al canal!